Llega mi vida y se abre una página nueva en la noche incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar, hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño, descubro que hay sueños, hay miradas que enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel, hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor Amor en silencio, es vivir un momento a tiempo Amor en silencio, es un beso amargo dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio, es andar a favor del viento Amor en silencio, es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Y aprendí a callar porque creo que es mejor Amor en silencio, pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que mueren y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio, es vivir un momento a tiempo Amor en silencio, es un beso amargo dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio, es andar a favor del viento Amor en silencio, es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en silencio, es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio, es un beso amargo dar perdón sin explicar Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio, es ganar en silencio, es ganar en silencio, es ganar en silencio Amor en silencio, es ganar en silencio, es ganar en silencio Amor en silencio, es ganar en silencio, es ganar en silencio Amor en silencio, es ganar en silencio, es ganar en silencio Amor en silencio, es ganar en silencio, es ganar en silencio, es ganar en silencio Gracias por ver el video